Dave and Ava Un dedito parte uno Un dedito, un dedito, dos deditos, tap, tap, tap Apunta el techo, apunta el suelo y toca tu cabeza ¡Cabeza! Un dedito, un dedito, dos deditos, tap, tap, tap Apunta el techo, apunta el suelo y toca tu pecho ¡Pecho! Un dedito, un dedito, dos deditos, tap, tap, tap Apunta el techo, apunta el suelo y toca tu brazo ¡Brazo! ¡Brazo! Un dedito, un dedito, dos deditos, tap, tap, tap Apunta el techo, apunta el suelo y toca tu barriga ¡Barriga! Un dedito, un dedito, dos deditos, tap, tap, tap Apunta el techo, apunta el suelo y toca tu pierna ¡Pierna! Un dedito, un dedito, dos deditos, tap, tap, tap Apunta el techo, apunta el suelo y toca tu pie ¡Pie! Un dedito, un dedito, dos deditos, tap, tap, tap Apunta el techo, apunta el suelo y es hora de decir adiós ¡Adiós! ¡Hola, chicos! Soy el ratón Felipe En cada uno de los vídeos estoy escondiendo un objeto ¿Lo han notado? ¿Qué escondí en esta ocasión? Escriban sus respuestas en la lista de comentarios ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Feliz, feliz Navidad y un año de amor! Buenos deseos traemos a tu hogar ¡Deseos navideños y de prosperidad! ¡Feliz, feliz Navidad! Queremos comer pasteles Queremos comer pasteles Queremos comer pasteles En la celebración Buenos deseos traemos a tu hogar ¡Deseos navideños y de prosperidad! ¡Feliz, feliz Navidad! Que todo deseo se cumpla Que todo deseo se cumpla Que todo deseo se cumpla Y traiga felicidad Buenos deseos traemos a tu hogar ¡Deseos navideños y de prosperidad! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Feliz, feliz Navidad y un año de amor! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Feliz, feliz Navidad y un año de amor! 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 Y en su granja había patitos Con su cua aquí y su cua allá Cua aquí, cua allá, cua sin parar Don Jacinto tenía una granja Don Jacinto tenía una granja Y en su granja había un caballo Con su en aquí y su en allá El aquí, el allá, el sin parar Don Jacinto tenía una granja Don Jacinto tenía una granja Y en su granja había cerditos Y en su granja había cerditos Con su hoy aquí y su hoy allá Hoy aquí, hoy allá, el sin parar Don Jacinto tenía una granja Don Jacinto tenía una granja Y en su granja había ovejitas Y se ve aquí y se ve allá ¡Ve aquí, ve allá, ve sin parar! Don Jacinto tenía una granja Y se ve aquí y se ve allá Ia, ia, oh Con su mu aquí y su mu allá Mu aquí, mu allá, mu sin parar Don Jatín te tenía una granja Ia, ia, oh Saltando y cantando Un día bajando por la calle Por la calle, por la calle Un buen amigo me encontré Ia, ia, oh Ia, oh Saltando y cantando vamos los dos juntos Los dos juntos Los dos saltando y cantando Vamos los dos Ia, ia, oh Un día bajando por la calle Por la calle, por la calle Un buen amigo nos encontramos Ia, ia, oh Ia, oh Saltando y cantando vamos los tres juntos Los tres juntos Los tres saltando y cantando Vamos los tres Ia, ia, oh Ia, oh Batimos las palmas Tapateamos 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 Batimos las palmas Tapateamos Ia, 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 i, oh Saltamos muy alto y caímos de pie Caímos de pie, caímos de pie Saltamos muy alto y caímos de pie Jai ho, jai ho, jai ho Saltando y cantando vamos los tres juntos Los tres juntos, los tres saltando y cantando vamos los tres Jai ho, jai ho, jai ho Saltando y cantando vamos los tres Jai ho, jai ho, jai ho Saltando y cantando vamos los tres Jai ho, jai ho, jai ho Cinco patitos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco patitos fueron a pasear Por las colinas lejos del hogar Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Y solo cuatro supieron regresar Uno, dos, tres, cuatro Cuatro patitos fueron a pasear Por las colinas lejos del hogar Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Y solo tres supieron regresar Uno, dos, tres Tres patitos fueron a pasear Por las colinas lejos del hogar Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Y solo dos supieron regresar Uno, dos, dos Dos patitos fueron a pasear Dos patitos fueron a pasear Por las colinas lejos del hogar Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Y solo uno supo regresar La, 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 la La, 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 la La mamá pata triste fue a pasear Por las colinas lejos del hogar La mamá pata triste dijo cuac, cuac, cuac Y los cinco volvieron al hogar Uno, dos, tres, cuatro, cinco La, 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 la La familia Dedo Papadero, papadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, soy pulgar Mamadero, mamadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, soy índice mamá Hermano, dedo, hermano, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, en medio de los demás Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, llámame a anular Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, meñique me llaman Papadero, 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 ¿dónde estás? Papadero, papadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, soy pulgar Mamadero, 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 ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, soy índice mamá Hermano, dedo, hermano, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, en medio de los demás Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, llámame a anular Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, meñique me llaman Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Humpty Dumpty Humpty Dumpty Humpty Dumpty Humpty Dumpty Humpty Dumpty Humpty Dumpty Y se cayó, vinieron caballos y hombres del rey Pero nadie lo pudo socorrer, pero nadie lo pudo socorrer Amtidamte a muro subió, Amtidamte y se cayó Vinieron caballos y hombres del rey Pero nadie lo pudo socorrer, pero nadie lo pudo socorrer ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz Navidad! ¡Lluvia, lluvia! ¡Vete ya! ¡Lluvia, lluvia! ¡Vete ya! Para el cielo despejar Hoy Bdein quiere jugar ¡Lluvia, lluvia! ¡Vete ya! ¡Lluvia, lluvia! ¡Vete ya! Para el cielo despejar Hoy Bdein quiere jugar ¡Lluvia, lluvia, lluvia! ¡Vete ya! ¡Lluvia, lluvia, lluvia! ¡Vete ya! Para el cielo despejar Hoy Eva quiere jugar ¡Lluvia, lluvia, lluvia! ¡Vete ya! ¡Lluvia, lluvia, lluvia! ¡Vete ya! ¡Lluvia, lluvia, lluvia! ¡Vete ya! One Little Finger Part 2 One Little Finger Part 2 One Little Finger One Little Finger One Little Finger Two Little Fingers Tap, tap, tap Point to the ceiling Point to the floor Put them on your head One Little Finger One Little Finger One Little Finger One Little Finger Two Little Fingers Tap, tap, tap Point to the ceiling Point to the floor Put them on your eyes One Little Little Fingers One Little Finger One Little Finger One Little Fingers Tap, tap, tap Point to the ceiling Point to the floor Put them on your nose One Little Fingers Tap, 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 tap One Little Finger Tap, tap, tap Point to the ceiling Point to the floor Put them on your mouth Mouth One little finger One little finger Two little fingers Tap, tap, tap Point to the ceiling Point to the floor Put them on your chin Chin One little finger One little finger Two little fingers Tap, tap, tap Point to the ceiling Point to the floor Now let's say goodbye Bye Uno, dos, tres, cuatro, cinco Atrapé un pez de un brinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Atrapé un pez de un brinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Y se me escapó otra vez ¿Por qué se te escapó? ¿Por qué un dedo me mordió? ¿Qué dedito te mordió? El meñique me picó Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Atrapé un pez de un brinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Se me escapó otra vez ¿Por qué se te escapó? ¿Por qué se te escapó? ¿Por qué un dedo me mordió? ¿Qué dedito te mordió? El meñique me picó Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Un dedito, parte uno Un dedito, un dedito, dos deditos Tap, tap, tap Apunta el techo, apunta el suelo Y toca tu cabeza ¡Cabeza! Un dedito, un dedito, dos deditos Tap, tap, tap Apunta el techo, apunta el suelo Y toca tu pecho ¡Pecho! Un dedito, un dedito, dos deditos Tap, tap, tap Apunta el techo, apunta el suelo Y toca tu brazo ¡Brazo! Un dedito, un dedito, dos deditos Tap, tap, tap Apunta el techo, apunta el suelo Y toca tu barriga ¡Barriga! Un dedito, un dedito, dos deditos Tap, tap, tap Apunta el techo, apunta el suelo Y toca tu pierna ¡Pierna! Un dedito, un dedito, dos deditos Tap, tap, tap Apunta el techo, apunta el suelo Y toca tu pie ¡Pierna! Un dedito, un dedito, dos deditos Tap, tap, tap Tap, tap Apunta el techo, apunta el suelo Y es hora de decir adiós ¡Adiós! ¡Hola chicos! Soy el ratón Felipe En cada uno de los videos estoy escondiendo un objeto ¿Lo han notado? ¿Qué escondí en esta ocasión? Escriban sus respuestas en la lista de comentarios ¡Feliz, feliz Navidad! 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 ¡Y un año de amor! ¡Buenos deseos traemos a tu hogar! ¡Deseos navideños y de prosperidad! ¡Feliz, feliz Navidad! 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 Que todo deseo se cumpla, que todo deseo se cumpla, que todo deseo se cumpla y traiga felicidad. Buenos deseos traemos a tu hogar, deseos navideños y de prosperidad. Feliz, feliz navidad, feliz, feliz navidad, feliz, feliz navidad y un año de amor. Feliz navidad. Don Jacinto tenía una granja. Don Jacinto tenía una granja y en su granja había patitos y con su cua aquí y su cua allá, cua aquí, cua allá, cua sin parar. Don Jacinto tenía una granja y en su granja había un caballo. Ia-ia-io. Que soy el aquí y soy el allá, el aquí, el allá y sin parar. Don Jacinto tenía una granja. Ia-ia-io. Don Jatín te tenía una granja, y en su granja había cerditos, y en su granja había cerditos, y en su granja Con su hoy aquí y su hoy allá, hoy aquí, hoy allá, hoy sin parar Don Jatín te tenía una granja, y en su granja había ovejitas, y en su granja había cerditos, y en su granja Don Jatín te tenía una granja, y en su granja había cerditos, 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 y en su Con su mu aquí y su mu allá Mu aquí, mu allá, mu si para Ardón, Jatín, te tenía una granja Ia, ia, yo Saltando y cantando Un día bajando por la calle Por la calle, por la calle Buen amigo me encontré Ia, 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 yo Saltando y cantando Vamos los dos juntos Los dos juntos, los dos Saltando y cantando Vamos los dos Ia, 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 yo Un día bajando por la calle Por la calle, por la calle Buen amigo nos encontramos Ia, 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 yo Saltando y cantando Vamos los tres juntos Los tres juntos, los tres Saltando y cantando Vamos los tres Ia, 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 yo Uxé, te metí en los ojos Batimos las palmas Tapateamos zafateamos Sacateamos zapateamos Batimos las palmas Tapateamos, zapateamos Ya, ia, 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 vantagem saltamos muy alto Y caímos de pie Y caímos de pie Caímos de pie, saltamos muy alto y caímos de pie Jai ho, jai ho, jai ho Saltando y cantando vamos los tres juntos Los tres juntos, los tres saltando y cantando vamos los tres Jai ho, jai ho, jai ho Saltando y cantando vamos los tres Jai ho, jai ho, jai ho Saltando y cantando vamos los tres Jai ho, jai ho, jai ho Cinco patitos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco patitos fueron a pasear Por las colinas lejos del hogar Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Y solo cuatro supieron regresar Uno, dos, tres, cuatro Cuatro patitos fueron a pasear Por las colinas lejos del hogar Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Y solo tres supieron regresar Uno, dos, tres Tres patitos fueron a pasear Por las colinas lejos del hogar Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Y solo dos supieron regresar Uno, dos, dos Dos patitos fueron a pasear Por las colinas lejos del hogar Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Y solo uno supo regresar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Un patito fue a pasear Por las colinas lejos del hogar Mamá pata dijo cuac, cuac, cuac Y ninguno supo regresar La, 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 la La mamá pata triste fue a pasear Por las colinas lejos del hogar La mamá pata triste dijo cuac, cuac, cuac Y los cinco volvieron al hogar Uno, dos, tres, cuatro, cinco La, 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 la La familia dedo Papá dedo, papá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Soy pulgar Mamá dedo, mamá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Soy índice mamá Hermano dedo, hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy En medio de los demás Hermana dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Llámame a anular Bebé dedo, bebé dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Meñique me llaman Papá dedo, papá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Soy pulgar Mamá dedo, mamá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Soy índice mamá Hermano dedo, hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy En medio de los demás Hermana dedo, hermana dedo Hermana dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Llámame a anular Bebé dedo, bebé dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Meñique me llaman King of stigma ¿Qué te hace? Ahora te voy a dejar No, no, no Arran ¡Nos Svensson привila! a ¡Gracias por seguirnos! Si disfrutas jugando con nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal. Y si quieres ver nuestros vídeos sin conexión a Internet, descarga nuestra aplicación. Haz clic aquí para que continúes viendo nuestros vídeos ahora mismo. ¡Hasta pronto!